Y cada vez que el espejo me mira Se ríe y suspira, se ríe y suspira Porque saben lo que me dice el espejo Es que estoy más viejo, estoy más viejo Y yo, parece mentira, pero le creo Porque cada vez que lo miro Aparece este rostro ya Conocido Y veo claramente Que he envejecido Y no es que me importe Y no es que me preocupe Es que me da mucha pena Que los demás sí se preocupen De mí Y es que la vida pasa como una bala Que se escapa de pronto Nadie la para Y te lleva al galope desenfrenado A veces solo quizá con otro u otra Y no es que me importa A tu lado Pero lo importante es llegar Saber estar Saber estar a no importa qué da Y no es que me importa Y no es que me importa Y no es que me preocupe Y no es que me preocupe Y no es que me preocupe Y no es que me importe Y no es que me importe Y no es que me preocupe Y no es que me preocupe Y no es que me preocupe Es que me da mucha pena Que los demás sí se preocupen De mí Me da mucha pena No se preocupen por mí